Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hay vínculos de sangre, sí, hay vínculos genéticos, y de hecho la familia, los hermanos, los padres, los hijos, los primos, se caracterizan porque tienen vivencias comunes desde la infancia, son vínculos no solamente de la sangre, sino son vínculos también históricos, pero hay un vínculo mucho más importante, que es hacer la voluntad de Dios. Y por eso cuando Jesús, en esta escena evangélica que vamos a contemplar hoy, le avisa, oye, que tu madre, que tus hermanos, que los familiares de tu madre y de tu padre están por aquí cerca, sí, son familiares, pero sobre todo, primero, mi madre es familiar, más que por lo biológico, porque ella siempre ha hecho la voluntad de Dios. Y vosotros podríais ser mis familiares, podríais ser tan próximos como mi madre, como mis parientes, si hacéis la voluntad de Dios. Porque eso es lo que nos hace santos, porque eso es lo que nos identifica con Dios. Jesús, de algún modo, asume ese salmo que dice, aquí estoy yo, Dios, para hacer tu voluntad. Y curiosamente, hacer la voluntad de Dios no nos quita libertad. Hacer la voluntad de Dios no nos hace como que estemos ya programados para un plan en el cual yo no puedo intervenir y no puedo más que decir que sí, porque si no, va a ser pecado. No nos equivoquemos. Hacer la voluntad de Dios hace falta ser un valiente. Para hacer la voluntad de Dios hace falta desearlo. Pero para hacer la voluntad de Dios, claro que hace falta hacer un ejercicio de voluntad, porque la voluntad de Dios es el bien, la belleza, la verdad, la santidad, la entrega, el cariño, y además respetando tu personalidad y respetando tu modo de ser. Creo que ahí siempre hay una cuestión que todos nos debemos hacer. E incluso es una pregunta que todos nos deberíamos preguntar cada día. Señor, ¿hoy qué quieres de mí? Como decía San Juan XXIII en esa oración tan bonita que se titulaba Solo por hoy, ¿hoy qué quieres de mí? ¿Cómo puedo hacer hoy tu voluntad? ¿Dónde quieres que esté? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que traten los demás? ¿Cómo quieres que me dirija a ti? Es decir, ¿qué elecciones tengo que hacer? Y el Señor efectivamente, respetando tu modo de ser y haciéndolo como eres tú, te irá indicando un camino que te dará un vínculo con Cristo, un vínculo con María, un vínculo con todos los santos, mucho más fuerte, mucho más profundo que el vínculo que puedas tener con tu madre, con tu padre, con tus hijos, o con tus hermanos o con tus parientes más próximos. Porque efectivamente lo que más nos une por la comunión de los santos a todos los cristianos y a Dios es que hay un proyecto de salvación y que yo con mi libertad puedo intervenir en ese proyecto. Imagínate que llama al director general de la empresa mundial, decir, quiero que colabores conmigo en mi proyecto. Te entusiasmaría, te sentirías honrado, hombre, qué bien que cuentan conmigo. Pues Dios te lo dice, quiero que colabores con mi proyecto. ¿Quieres hacer mi voluntad? Y efectivamente ojalá que todos digamos, pues sí, Señor, claro que quiero hacer tu voluntad, enséñame tu voluntad y dame la fuerza para realizarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!